A ver, gracias por la pregunta. La primera pregunta, no se elimina el Ministerio de la Mujer, se transforma el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, para abarcar justamente lo que se aprobó en la Asamblea y para cubrir con mayor espectro y darle más facultades a aquel ministerio. No dejará de proteger los derechos de las mujeres, sino que va a tener una operación mucho más integral. Respecto de la segunda pregunta, hubo una decisión de la Corte Constitucional por la cual nos dio paso a un decreto que específicamente trataba el derecho a la inviolabilidad del domicilio en cinco provincias en donde se evidencia la mayor criminalidad en estos momentos. Sin que eso ya esté amparado por los decretos previos que obtuvieron la constitucionalidad declarada por parte de la Corte, el gobierno no dejará de hacer todos los esfuerzos para que las Fuerzas Armadas específicamente y los policías tengan todas las herramientas para seguir combatiendo a los delincuentes y al crimen. Una de ellas justamente es poder ingresar a ciertos domicilios en donde se presume que están alojados o trabajando estos delincuentes para no solo llevarlos ante la justicia, sino también incautar sus armas, incautar todo aquello que están traficando. Entonces, vamos evaluando si hay un segundo decreto o si simplemente los decretos anteriores ya amparan la figura que específicamente queríamos acabar en eso.